El día de hoy nos vamos a tirar de la resbaladilla más grande de El Salvador, la resbaladilla arcoíris, en lo que es aquí, picnic. Es un parque temático donde hay muchísimos juegos, pero el día de hoy yo me voy a aventar. Así que vean el video completo, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, que miren qué bonito está aquí. Y miren, ahora sí llegamos a lo que es la resbaladilla y nos vamos a aventar. De hecho nos hacen firmar una responsiva por si nos vamos al barranco. Ya me tiré una vez, no se siente nada. ¿No se siente nada o no? No, nada. A ver, vamos a firmar, llegó el momento de aventarnos. No se siente nada, según tú, Nano. No se siente nada, solo que... Muchas personas dicen que la neta sí se siente machín, o sea, el impulso. Vean nomás. Qué chido, la neta. Pero, güey, la bajada más brava es esta. Porque de ahí en más está leve. Me voy, o voy yo. Como quieras. Y se grabo ya. Dale, dale, dale. Ahí va el Nano. Arre, arre, arre. Vamos, Nano, tú puedes, güey. Si vuelo para el barranco, pues ya firmó responsiva. No, es que la bajada esta sí se ve matona, la neta. No, mami. Ahí sí, se caen. Discúlpenme. Y ahora sí, vamos a darle. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Ah, güey. La primera bajada es la que se siente machín, güey. Ni siquiera me alcancé a grabar. No, sí grabé, sí grabé. Madre. Qué chingón está, güey. Vean los pelos. ¿Cómo nos movemos de aquí, güey, Nano? ¿Ah? ¿Cómo nos movemos de aquí? Ahí. Ahí, ahí está. Güey, la primera bajada ahí. No, mami. O sea, sí, va. No, pero se siente chido. ¿Qué? ¿Nos subimos otra vez? Que no hay aquí nada. Oye, el costo de subirse a esta resbaladilla. Cinco dólares por persona. Cien pesos mexicanos. No, la verdad es que... Wow. A mí se me hace caro. Sí. La neta, con cien pesos. Comemos, ¿cuántos panes matranillos? Siete panes matranillos. No, pero aparte de eso, mejor veamos, amigo, allá a termos del río. No, hombre. No, pero la neta es muy buena experiencia. Pero la experiencia, la experiencia. Sí, la neta. Mucha gente decía de, ¿cómo se llama esto? Ajá. De esperarse en eso. Y sí valió la pena. No, la neta sí valió la pena. Cien por ciento recomendado, pero... Ah, la primera bajada está canija. Pero para lo que dura, la neta, como mexicano, sale cien pesos. Es mucho. La bajada ni quien nos pare, no la subida. Ay, chiquillos. Mirá, no conocías el café. Este es el café, mira. ¿Café? Ajá. ¿Cómo que es café? Café, palos de café. Ah, no, mae. Ajá. No, hombre. Entonces, estos son palos de café. Y esta naranjita, entonces, también es café. Sí, está maduro ya. Wow, qué chido. Yo no sabía eso. Hasta penas. Oyes, y la otra ya me dice. Ay, sube los pies hacia arriba. Del... ¿Cómo le podemos ir? ¿Salva vidas? Porque si no, te vas a pasar volando las patas. Y yo como... Qué pedo. Maldita sea. Que estoy firmando. Ya no me quiero aventar. Y imagínate que así lo sentiste, perro, paro. No, sí, sí se siente... Machín. O sea, lo más machín es esa bajada. Que aquí se puede ver. De ahí en más, lo demás está tranquilito. Pero, como se siente ir de espalda a gran velocidad, eso es lo que se siente más raro. Más feo, pues. Claro. Pero está chida la atracción. Y luego, más que eso, puedes venir aquí también a comer, a pasar el rato, a pasar el tiempo. Y están construyendo más parque temático. Como pueden ver, está muy chido. Y bien, ahora sí, vamos llegando al parque temático. Todos cansados, todos sudados. Lo que más cansa es la subida. Yo pienso que por el precio ya deberían haber construido un elevadorcito, nano. Mira, sí. No me voy a quejar, pero eso pienso. Mira, esa que los tiramos estuvo buena porque estuvo buena. Sí, estuvo chida, la neta. Pero, aparte de esa, por si quieren venir a visitarlo, tiene acá allá arriba. Ah, hay un carrusel allá arriba. Ahorita vamos a ir a visitar el carrusel. Ahorita estamos aquí viendo una pantalla, pues. Pero, está muy bonito. Como les comentaba, es un parque temático donde puedes venir también a comer. ¡Wow! Algo también que hay elefantes, pero son animatrónicos. O sea, se mueven. Mira, mira, qué chido. Son elefantes reales, güey. Este es más para niños. O sea, para que niños vengan. No, hombre, a mí también me gusta si está chido, nano. ¿Verdad que está chido? Te voy a decir algo. Lo más bonito de esto es en la noche. ¿En la noche? ¿Por qué hay que ir en la noche? Mira, todo volado, algodones. Ah, esos algodones de azúcar, ¿qué hacen? ¿Se prenden? Sí, como de colores. Se prenden de colores y miren. Toda la decoración. También allá podemos ver. Eso, pues, como un área de fotos. De hecho, la bienvenida te recibe con muchísimas banderas de todos los países. O sea, de todo el mundo. Y es lo chido y lo bonito. ¡Ojala! Un corazón. Aquí uno de 100 y que tres. ¡Qué bonano! No, y lo chido que se alcanza a mirar todo lo que es San Salvador. Es una vista hacia San Salvador. Entonces, aquí, nano. Nosotros, de amor. No, de amistad, güey. Se puede decir que aquí por entrar no cobra nada. Obviamente, si vas a consumir y si vas a venir a tirarte de donde nos tiramos nosotros, de la resbaladilla, te van a cobrar un costo, pues. Pero puedes venir gratis a conocer así o a mirar de paso. Y es lo chido. Cinco dólares si te quieres tirar. Ajá, las atracciones, todas las atracciones salen cinco dólares. O sea, aquí cambia la vegetación porque se siente fresco. Se sintió caliente al momento de subir. Esta subida de la bajada, obviamente. Pero aquí se siente fresco. Mira, ¿quién será ese? ¿Quién será? ¿Seremos nosotros en el futuro? Ese soy yo en el futuro. Ese soy. Un nobro. No, hombre, y aquí tenemos el carrusel que también sale un costo... ¿Cuánto cuesta subirse? Cinco dólares por persona. Cinco dólares por persona. Efectivamente, todo a cinco dólares. Es lo bueno, es lo chido. Y puedes venir a disfrutar también. Traer a tu familia, traer a tus hijos, a que conozcan. Para las personas que vienen a visitar El Salvador. Aquí se alcanza a apreciar todo lo que es este parque temático en El Salvador. Les comento que es repentino todos los climas. Allá en San Salvador está haciendo calor. Subimos poquito y aquí ya está haciendo frío. Bueno, no frío, sino que está fresco. Por lo mismo que les comento de los pinos. Pero es lo chido de El Salvador. Que es muy diverso. Tiene bastante. Y así en corto, en rápido. Dijéramos nosotros en corto. Es una frase muy mexicana. En corto tenemos todo. Algo que también nos recibe son estas hermosas jirafas. Que obviamente son como los elefantes. Son robots. Pero está muy chido. Porque parecen reales. Aquí está todo lo que les comentaba sobre las banderas. Si gustan venir, esta carretera se llama El Boquerón. Y pasan muchísimos carros. Como aquel camioncito que viene sufriendo en la subida. Pero es algo chido. Si gustan venir aquí. Y para las personas que no saben qué es El Boquerón. Esa es la carretera de El Boquerón. Ya se los comenté. Pero El Boquerón es un volcán de aquí de El Salvador. Por si gustan visitar. También esa misma los lleva aquí ya. Nosotros el día de hoy no vamos a ir. Pero pues se los estoy comentando por si llegan a venir aquí a visitar. Y aquí se alcanza a apreciar también otra vista de lo que es el parque temático. Está muy bonito y está muy chido. Y vean. Aquí se alcanza a apreciar todo el parque. Wow. Qué bonito. Y allá al fondo lo que es El Salvador. Y pues bueno. Eso fue lo que conocimos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el video. Dejaran sus likes. Se suscriban. Activen la campanita. Y también recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok. Que ahí andamos activos. Así que nos vemos. Estuvo muy bonito este lugar. En conclusión. Está chido. 100% recomendado. Para que vengas a tomar fotitos. Y también te tires de la resbaladilla más grande en El Salvador. Así que nos vemos. Hasta el siguiente video. Bye.